Vamos a hacer un opening de boss de este juego que se acaba de anunciar que saca Zacatruz, la tienda, va a sacarlo, va a editarlo en español, o lo ha editado en español este juego, CUB, ciudad corrupta. Primer juego que edita Zacatruz, lo han denominado el juego del otoño, y bueno, vamos a ver qué es lo que trae este juego, vemos que es una cajita de un tamaño pequeño, y en el juego nosotros hemos hecho ya un opening de boss en fotografía a través de Twitter, junto con los amigos de MeComo1 y Cuento20, y hemos destroquelado ya unas monedas que vienen en el juego, vamos a verlas aquí, viene con un montón de monedas, que podemos ver que es un cartón bastante grueso, unas monedas de juego con un diseño simple, a juego con el juego, pues tenemos por aquí estas monedas, y tenemos las cartas, aquí un montoncito de cartas, cartas de personajes, cartas que vienen repetidas, y tenemos cartas del duque, como podemos ver, el inquisidor, tenemos un asesino, ahora explicaremos un poquito del juego, el capitán, duque de nuevo, duque inquisidor, bueno, tenemos a la condesa, tenemos al asesino, bueno, ya todas las cartas son repetidas, bueno, y el embajador, tenemos por aquí todas las cartitas que van a hacer los personajes de nuestro juego, con los que vamos a hacer las distintas acciones. Tenemos después unas ayudas de juego, con el juego normal por un lado, las acciones normales, y con la ampliación, por ver un poquito las diferencias, y un reglamento, que la verdad es que viene muy claro, reglamento, unas reglas, vienen muy claras, con un diseño gráfico también a juego, bastante bueno, las reglas vienen muy claras, vienen con un ejemplo que también viene muy bien, y además, aparte, bueno, pues te traen, aparte del ejemplo de partida, pues te traen algunas pequeñas ampliaciones, bueno, te hablan de una ampliación, de unas reglas especiales para dos jugadores, de un personaje alternativo, bueno, tenemos distintos tipos de cosas que podemos ver en este juego. ¿De qué trata el juego? Vamos a ver, ¿de qué trata este juego? Este juego es un juego rápido, que tiene una duración de unos 15 minutos aproximadamente, un juego de dos a seis jugadores, en el que cada jugador va a tener unos personajes, va a tener exactamente dos personajes, cada jugador va a ocupar dos personajes. Los personajes dan unas habilidades o unas acciones especiales. Los personajes que vamos a tener son secretos, nadie lo sabe, es decir, un jugador tiene dos personajes, otro jugador distinto tiene otros dos personajes. Cada jugador va a tener estos dos personajes de una manera secreta, y que nos van a dar distintas acciones. Cada personaje hace unas acciones distintas, aparte de unas acciones generales que hay en juego. Es decir, por ejemplo, el asesino. ¿Qué acción puede hacer el asesino? Pues, lógicamente, matar. ¿Vale? Para que cumplimos condiciones. Vamos a ver todas las acciones distintas que hay en juego. Tenemos unas acciones, ¿vale? Lo podemos ver aquí en las hojas de ayuda. Tenemos unas acciones, vamos a hacer del juego normal, que son acciones normales, que la puede hacer cualquiera, da igual los personajes que tiene. ¿Vale? Que es un ingreso, que es tomar una moneda. O podemos hacer una ayuda exterior, que es tomar dos monedas del banco. Ahora veremos la diferencia entre una y otra acción. O podemos hacer un cup, con el propio nombre del juego, que es pagar siete monedas, elegir a un jugador, y este jugador pierde un personaje. ¿Por qué pierde un personaje? Y aquí vamos a lo que es el objetivo del juego. El objetivo del juego es quedarte el único en juego con, por lo menos, un personaje. En el juego todos tenemos dos personajes, y conforme perdemos personajes, no se recuperan, nos vamos quedando sin personajes. Cuando nos quedamos sin los dos personajes, no nos quedamos con ningún personaje, estamos eliminados. Cuando solo queda uno, esto es como gran hermano, pues es el que gana. Entonces hemos dicho que tenemos estas opciones. Q lo que hace directamente es matarte a un personaje. Y después están las acciones de los personajes, de distintos personajes. Tenemos aquí el duque, que lo que hace es cobrar impuestos, toma tres monedas, y que bloquea la ayuda exterior. Es decir, si un jugador hace la ayuda exterior, yo, que tengo el duque, digo, te contrarresto esa acción. Y el jugador se queda sin hacer acción. Tenemos al asesino. El asesino lo que hace es asesinar a un personaje, una carta de personaje de un jugador, pagando tres monedas. Después tenemos al embajador, que lo que hace es una acción de intercambio, que lo que hace es cambiar hasta dos cartas por otra de mazo. ¿Vale? Hay un mazo central, aparte de dos cartas que tenemos, y podemos robar dos cartas, y de las dos cartas que tenemos, más las dos robadas, pues podemos elegir con cuáles nos quedamos. Después tenemos al capitán, que lo que hace el capitán es tomar dos monedas, pero no de la banca, sino de otro jugador. ¿Vale? Diríamos que robar. Tanto el capitán como el embajador bloquean la acción del capitán. ¿Vale? Es decir, un capitán bloquea a otro capitán también, y el embajador bloquea al capitán. Y por último tenemos a la condesa, que no tiene una acción especial, pero que bloquea al asesino. Es la única que bloquea al asesino. Por lo tanto, también es bastante valiosa. ¿Qué es lo original de este juego? Es que nosotros podemos jugar las acciones de estos personajes que tenemos haciendo un farol. Diciendo que yo tengo a la condesa cuando no la tengo. O incluso asesinar a alguien sin tener al asesino. Y aquí radica una de las partes más curiosas del juego, posiblemente la más graciosa o la más divertida de este juego. Que es que, cuando yo hago la acción de un personaje, cualquier jugador que está en la mesa, puede desafiarme a que yo muestre que tengo ese personaje. ¿Qué pasa? Imaginamos que yo digo que hago la acción del capitán, y alguien me dice, sí, pues te desafío. Yo tengo que mostrar si tengo al capitán o no. Si tengo al capitán, lo enseño, y la persona que me dé desafiado, pierde a un personaje, pierde influencia, pierde un personaje de los dos que tiene. Por tanto, está perdiendo vida. Si, en cambio, no lo tengo, el que pierde un personaje es suyo. ¿Vale? Perdido yo un personaje, me quedaría con uno. Al mostrar el personaje, si lo tengo, mi personaje se descarta y robo un personaje nuevo, teniendo otra vez dos personajes, sin que el resto de los jugadores sepan qué personaje es. De esto trata Go, como hemos dicho, un juego publicado en español por Zacatrus, que estará a la venta en breve a un módico precio, que es inferior a los 15 euros, y que, como podemos ver, es un juego muy divertido, rápido y para toda la familia. No. 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 No.